Los traders rentables tenemos características en común y quizás tú desde hace tiempo has estado trabajando para poder alcanzar la rentabilidad y no logras conseguirlo. Es por esto que en este video te voy a enseñar los 7 rasgos que debes de empezar a desarrollar desde hoy para poder lograr la rentabilidad. Sin estos rasgos, sin estas características, no podrás conseguir tus objetivos. Dicho esto, te compartiré mi sistema para establecer metas claras. Me ha ayudado desde mi tiempo en la universidad en la República Dominicana, luego cuando estudié en África, México, Barcelona y me ayudó también a establecer una compañía de más de un millón de dólares al año. En el trading también fue totalmente game changing. Paso número 1. Define tus objetivos desde un inicio. Es imposible que tú logres tener éxito o llegar al destino final sin saber hacia dónde vas. Es como un vuelo que parte sin saber a dónde se dirige. Nunca llegará a su destino. Paso número 2. Debes de hacerte responsable de tus objetivos, ponerlos por escrito y tener una fecha para cumplir estos objetivos. En este caso, yo mido mis objetivos en plazos de 3 meses. Al igual que una compañía en el mercado de valores. No sé si sabes, pero las compañías publican cada 3 meses los resultados de cómo le está yendo en sus finanzas, en las proyecciones y en el marketing o sus operaciones. Y es por esto que tú también como trader, como dueño de negocio, como inversionista, debes de medirte en plazo de 3 meses. Paso número 3. Divide tus objetivos en pequeños pasos. Imposible llegar a ser un trader de 20% en un mes si no inicias primero por alcanzar 1% de rentabilidad. Por eso, conozco sistemas que te pueden ayudar bastante. En la descripción te dejaré una tabla de Excel que te va a permitir medir tus objetivos en los próximos 60 días. Paso número 4. Establece los recursos y herramientas necesarias para poder desarrollarte como un profesional. Es imperativo que tengas una buena computadora que te permita ejecutar tus operaciones. Que tengas un internet de alta velocidad que te permita no tener una alta latencia en cada uno de tus llenados de órdenes. Necesitas también un journal. Un trader profesional tiene que tener todo por apuntado. Debe describir cada una de las cosas que les va sucediendo en el día a día. De igual manera, tienes que tener un software de análisis técnico. En mi caso, utilizo TradingView. Esto no es PayPromo por si acaso. De igual manera, necesitas un broker profesional. Una plataforma de alto llenado de órdenes. Y por último, necesitas tener un ecosistema o un ambiente donde seas tú. Donde sientas que no tienes presión, que nadie te está juzgando. Donde sientas que tú puedas sacar de ti todas tus habilidades a través de la práctica y la disciplina. Punto número 5. Desarrolla un plan de acción. Ya une los puntos anteriores con disciplina, constancia. Llévalo todo por escrito y ejecútalo correctamente. Algunas metas son grandes y toman tiempo. Sin embargo, no significa que son imposibles para ti. Define metas más pequeñas en una temporalidad más corta. Y recuerda que tú eres el resultado de tus acciones. Todo trader rentable tiene un edge definido. Edge es una palabra compuesta por educator guess. Un edge es una suposición o estimación informada por análisis pasados. Y se basa en la experiencia o en el conocimiento teórico. Para nosotros los traders, un edge es esa estrategia que tú utilizas. Puede ser basada en un indicador, una temporalidad, una manera de analizar el gráfico. Que vienes en tu journal identificando y apuntando cada uno de sus resultados. Esto te permite a ti desarrollar una balanza que pone hacia tu favor los resultados del trading. Lo importante es que tú sigas eso por por lo menos 3 meses. Puedas analizar la data y entender si realmente tu estrategia al final del día es rentable o no. Pero eso no se queda ahí. Algo bastante importante para desarrollar tu edge es que tengas self-awareness o autoconocimiento o autoconciencia. Debes de analizarte. Debes de estudiarte. Muchos dicen, y así lo creo, que la pantalla de la computadora cuando estamos tradeando es el mejor espejo para identificar tu personalidad. Cómo piensas. Cómo reaccionas al mercado. Tu comportamiento. Los patrones de cómo tú te manejas a la hora de que estás bajo estrés. Y es por esto que tu edge va a estar definido basado en tu personalidad. Encuentra el tuyo y coméntame allá abajo de qué se trata. Luego de que desarrollas tu edge y tienes un plan de acción, tienes que entender que ese plan en algunos momentos va a cerrar en stop loss. El trader rentable no siempre gana sus operaciones. Esto debes de incentarlo en tu cabeza. Si quieres mantener tus emociones controladas cuando se trata de asumir riesgo, lo importante es conocer el término riesgo-beneficio. El riesgo-beneficio es todo lo que estás dispuesto a arriesgar para tener un beneficio. Y lo ideal que sea de 1 o 2 hacia adelante. ¿Qué significa 1 o 2? Que si estás dispuesto a arriesgar 100 dólares, debes de tener una operación que al menos te dé 200 dólares positivo. De esta manera, luego de una serie de operaciones, serás rentable si tu edge te lo permite. El trader rentable se adapta y es flexible. Al igual que el negocio en las vidas, el mercado es totalmente volátil y cambiante. El mercado hace 5 años. No es el mismo mercado de hoy. Por eso, debes de mantenerte disciplinado y con un edge bastante claro. En algunos momentos, puedes que vayas a sentir miedo. De hecho, el 95% de los traders que fracasan es por este factor. Sin embargo, este factor no puede apoderarse de tus operaciones. Es por esto que tienes que mantenerte disciplinado, educado y en constante crecimiento. Sobre todo, creciendo en tus emociones. Te la voy a poner fácil. Aquí te dejo un curso totalmente gratuito de psicología del trading. Sácale el mayor provecho. Sobre todo, tienes que trabajar en los hábitos. Específicamente en los que son fuera de las pantallas. Allí es donde vas a crecer como ser humano. Allí es donde va a crecer tu inteligencia emocional. Para cuando estés frente a la pantalla, puedas ejecutar sin ninguna falla. Una mente de mil dólares nunca logrará ser un trader de 7 cifras. Es totalmente imposible. Es por esto que ya hice un video donde te enseño cómo crecer, nutrir y cosechar tus hábitos. Estoy seguro que los traders rentables, mientras venían cada punto en este video, pudieron identificar los rasgos que al día de hoy los han hecho rentables. Si quieres acelerar tu carrera, tenemos un canal gratuito de Telegram, donde aportamos constantemente valor a tu trading. A través de tips de trading, análisis técnico, giveaway e información de valor que va a hacer que tu jornada en el trading sea muchísimo más corta y efectiva. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y coméntanos qué piensas que tienes que mejorar y cuál es tu plan de acción para lograrlo. Nos vemos en el próximo video y os te bendiga.